Debido a la coyuntura sanitaria, la Municipalidad Provincial de Nazca ha adquirido una nueva y moderna ambulancia, completamente equipada, para sumar esfuerzos en bien de la salud de la población. El alcalde Oscar Elías hizo entrega de la nueva ambulancia al Hospital Ricardo Cruzado Rivarola, para que se pueda atender a más personas en caso de emergencia o traslados urgentes. Un importante aporte en bien de la salud de la población en esta etapa crítica de pandemia. Municipalidad Provincial de Nazca, trabajando con mano firme y corazón grande.